Hola a todos los amantes de la moda y el lujo. En este video, nos adentraremos en el elegante mundo de una de las marcas más prestigiosas, Gucci. Descubriremos 5 curiosidades fascinantes sobre esta icónica casa de moda que ha dejado una huella imborrable en la industria. Repárate para sumergirte en el glamuroso universo de Gucci. Los inicios de Gucci. La historia de Gucci comenzó en 1921, cuando el joven diseñador italiano Guccio Gucci abrió una pequeña tienda de marroquinería y artículos de cuero en Florencia. Su talento para crear accesorios de alta calidad y estilo sofisticado rápidamente atrajo a una clientela adinerada y famosa, lo que impulsó el ascenso de Gucci como una marca de lujo reconocida. El emblemático logotipo WG. El logotipo WG de Gucci, que muestra dos letras G entrelazadas, fue diseñado en la década de 1960 por Aldo Gucci, hijo del fundador. Este distintivo emblema se ha convertido en un símbolo reconocible en todo el mundo y es ampliamente asociado con la sofisticación y el lujo que caracterizan a la marca. Los famosos bolsos de bambú. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de materiales llevó a Gucci a innovar en sus diseños. Como resultado, se crearon los icónicos bolsos de bambú. Utilizando bambú importado de Japón, los bolsos se volvieron extremadamente populares y se han convertido en un clásico distintivo de Gucci. La moda para jinetes. Guccio Gucci se inspiró en su pasión por la equitación y la elegancia del mundo ecuestre al crear sus diseños. Muchos de los artículos iniciales de Gucci, como sus reconocidos mocacines con borlas y correas, estaban influenciados por la moda para jinetes, lo que ha dejado una impronta duradera en el estilo distintivo de la marca. El renacimiento de Gucci. En la década de 1990, Gucci experimentó un renacimiento significativo bajo la dirección creativa de Tom Ford. Ford revitalizó la marca con diseños atrevidos y provocativos que atrajeron a una nueva generación de clientes. Este renacimiento marcó un hito importante en la historia de Gucci y consolidó su posición como una de las principales casas de moda a nivel mundial. Y ahí lo tienes, 5 curiosidades fascinantes sobre la icónica marca Gucci. Su legado de lujo, sofisticación e innovación ha dejado una huella duradera en la industria de la moda. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido relacionado. Hasta la próxima.